como estamos miren qué rico es lo que tengo aquí guanábana deliciosa ya se come con la mano si o no la pepita bien riquísima está deliciosa guau 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 me salió como quería miren tiene muchas pero nosotros nos comemos esto este es un manjar catracho hondureño miren qué rica deliciosa no puedo parar de comer y hacemos el jugo también un jugo delicioso no es que la verdad diosito nos dio tanta riqueza miren esto qué delicioso y es contra el cáncer coman mucho de esto